Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo de Por Que Quiero. Como siempre, dos cositas antes de empezar. Lo primero, invitarlos este jueves que seguimos con la semana astronómica, con Natalia de Sobre, me dijeron que estaba por ahí. Digo, hola, ¿cómo estás? Ella es estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia y viene con proyectiles estelares, eso es lo que tenemos el día jueves. También recordarles que lo doy, vive el aporte voluntario, pasan los tarritos, quedan poquitas cargas, pero ya traen más el jueves, que son para que se lleven ustedes, y el otro tarrito es el aporte voluntario con el que se sostiene Lo de Por Que Quiero. Bueno, y más a lo que vinimos, César Arroyo, estudiante de física de la Universidad de Antioquia y también con explosiones de supernovas y las condiciones de la universidad. Muchas gracias, hombre, un aplauso. Bueno, buenas noches a todos, es muy grato ver que hay más de 10 personas aquí, ¿cierto? Y yo hoy les vengo a dar el título de mi chat, se llama Expansión, la expansión del nivel y explosiones de supernovas. Yo soy César Arroyo, soy estudiante del Instituto de Física ya de últimos semestres, y a mí este tema, desde que escuché la primera vez, que el mes supuestamente se estaba expandiendo aceleradamente, eso me causó una gran impresión, y yo dije, algún día tengo que estudiar este tema y me voy a entender un poco, ¿cierto?, de cómo nos damos cuenta de eso. Yo les voy a hablar un poco de esas cosas y de otras cosas también que son el tema de antes. Primero que todo, porque estamos hoy aquí reunidos, muchas veces pasa en la ciencia, en el trabajo, cuando nos metemos mucho en un proyecto, nos metemos en algo, nos metemos a desarrollar algo, a estudiar algo, y perdemos de vista el horizonte, o sea, perdemos de vista las creencias que tenemos, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que nos mueve de hacer eso que estamos haciendo? Y por esa razón yo quise poner esta pregunta, porque estamos muy aquí reunidos. Yo tengo tres ideas principales, por la que hoy estamos aquí reunidos. La primera es, cuando el conocimiento es compartido, suceden cosas maravillosas, cosas maravillosas como que haya gente interesada, el simple interés en este tema, es maravilloso de posible, la curiosidad humana, y por ejemplo, en el área tecnológica, cuando se comparte la forma en que se hacen las cosas, cuando se hacen las cosas libres, el conocimiento libre, la gente termina haciendo cosas muy geniales, a veces para resolver problemas de su hábitat, etc. Entonces eso es una creencia muy profunda, ¿cierto? Que está dentro de mí una de las cosas que principalmente hemos ido a eso. La segunda, que el proceso científico, y pues como yo les voy a hablar un poco de eso, el proceso científico que se dio para estudiar las expansiones de los universos en las supernovas, tienen ciencias muy valiosas para los humanos, y no es solamente desde el punto de vista de, ah, ahora entendemos esto de los universos, ah, las explosiones de supernovas se ven muy bonitas, ah, entendemos mucho sobre esto, no. Bueno, es desde un punto de vista más social, cultural, inclusive personal. Les voy a hablar de eso más adelante. Y por último, estamos en una época muy particular de la historia, y es que es la primera vez en la época de la humanidad que esta época comenzó aproximadamente a principios del siglo pasado, la primera vez que podemos estudiar sistemáticamente y metódicamente nuestros odios. o sea, podemos crear modelos, crear teorías, crear este conjunto de, este discurso sobre el universo que permite explicar muchas cosas, muchas cosas impresionantes que tal vez nunca pensamos que podíamos explicar con ciencias, sino que se quedaban en el mito solamente. Entonces, nosotros somos humanos, ¿cierto? y tenemos preguntas humanas, la curiosidad del ser humano y respuestas humanas. Y nuestras respuestas humanas, tanto como las preguntas, hacen parte de lo que llevamos ciencia. La ciencia es el planteamiento de preguntas sobre el universo y modelo un discurso que intenta explicar esto, que permite hacer predicciones, que permite manipular un poco, ¿cierto? con ese conocimiento, con ese discurso que tenemos, podemos manipular un poco el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Entonces, hay dos preguntas fundamentales. ¿De dónde salieron todos estos elementos que son bases, son necesarios para la vida? Los humanos somos más que todo agua, que es hidrógeno y oxígeno, y carbono más que todo, que es lo que forman nuestros tejidos. Entonces, hay cómo surmen y cómo se esparcen, ¿cierto? Todos estos elementos por el universo. Y como una segunda pregunta, entonces, tenemos cómo es la dinámica actual del cosmos, ¿cierto? Que es algo que siempre nos había intrigado, de hecho, durante mucho tiempo los seres humanos creímos, los antiguos creían que existían los planetas y existía una esfera, era una esfera literalmente, donde estaban pegadas las estrellas, y las estrellas alumbraban desde ahí, y eso era todo lo que había. Resultó ser que eso no es exactamente así. Hoy en día nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo es la dinámica? O sea, ¿cómo va cambiando dinámica en el cosmos, que no es estático? Entonces, tenemos que dar nuestros primeros pasos, y los primeros pasos son de la observación, ¿cierto? a lo que llamamos nosotros radiación electromagnética. El radiación electromagnética hace, forma gran parte de lo que nos rodea, pero antes que eso, ¿cierto? Siempre ha habido una gran fascinación por la observación del cielo, siempre desde los antiguos, ¿cierto? Es la foto, ¿cierto? de la Vía Láctea. Se puede haber algo desnudo si estamos en un sitio donde no hayan muchas nubes y donde haya poca contaminación dominica. Y yo no conocía el espíritu de los griegos, donde se creía que esto era un chorro de leche que había dejado una de sus diosas, pero las diosas es las que ellos creían. Y eso, siempre desde el principio de la humanidad, de hecho, ¿y quién decía? Una de las personas que estudió la expansión del universo decía, probablemente podemos llamarnos seres humanos seres humanos desde que empezamos a preguntarnos sobre qué era lo que pasaba a nuestros dedos, qué es lo que ocurre en este cosmos tan grande y básico. Entonces, esta observación nosotros la hacemos a través de luz. La luz llega a nuestros ojos y por eso es que vemos las cosas. Esta luz hace parte de lo que llamamos radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética, ¿cierto? Que es lo que vemos, que responde a esa pregunta que está ahí. Es constar de oscilaciones de lo que llamamos campos electromagnéticos. Que son cosas, son una identidades que se expanden en el espacio y se generan, por ejemplo, por las cargas eléctricas o se generan por imanes, por ejemplo. Nosotros conocemos los imanes y los atraen. Entonces, gracias a la influencia de los campos electromagnéticos. Entonces, ellos dos se funden en esto. Esto es una representación pictorial, ¿cierto? Entonces, lo que nuestros modelos matemáticos nos dicen qué son los campos electromagnéticos. Y nosotros los vamos a caracterizar de dos formas. Con la frecuencia, que es el tiempo en el que el campo sí la hacierto, el campo está representado por estas flechas. Y también por la longitud de onda, que es esta distancia entre los clientes, estos dos picos. Entonces, a cada frecuencia, a cada longitud de onda, le corresponden ciertas cambiales en particular. Y nosotros los seres humanos clasificamos la luz de acuerdo a estas características. Y las clasificamos en lo que llamamos espectro y el trauma negro. Entonces, aquí lo tenemos clasificado de longitud de onda. Por ejemplo, ondas que oscilan en el tamaño de kilómetros. Las llamamos ondas de radio largas, que son las que usan estas antenas gigantes de telecomunicaciones. También tenemos las ondas de radio, que son del tamaño de metros, por ejemplo, de este salón. Hay ondas de radio de ese tamaño. Que oscilan en longitud de onda, que es de la misma dimensión que este salón, por ejemplo. ¿En relación? Esas son las con las que escuchamos, ¿cierto? Nuestra emisora es preferida en las tachas. ¿Cuántas? También tenemos las microondas, que son las que... ellas son las que nos ayudan a calentar alimentos, ¿cierto? o cocillos con agua cuando las metemos dentro del aparato, que también sea ondas. Tenemos el espectro visible, que es toda la luz que podemos ver. Ninguna luz que está acá, ni de la que está acá para este otro lado, la podemos ver. Y el espectro visible corresponde solamente a una banda muy pequeña de todo el espectro de nuestro macete. Más acá tenemos rayos que son un poco más energéticos. Y tenemos los rayos ultravioleta, que son los causantes del cáncer de piel, ¿cierto? N, el sol los produce. También tenemos rayos X, con los que podemos tomar estas imágenes, podemos escanear el cuerpo humano y escanear la estructura ósea. Y también tenemos los rayos gamma, que los usamos para hacer imágenes todavía más geniales del interior del cuerpo humano. Entonces, tenemos que hablar cuando hablamos de luz, tenemos que hablar de otra cosa, y es de cómo está el ventilador, lo que pasa cuando la luz pega en nuestros cuerpos, ¿cierto? En muchos casos, nosotros, por nuestra temperatura, irradiamos cierta cantidad de calor. Los cuerpos, por la temperatura que tienen, irradian también cierta cantidad de calor que está representada en energía lumínica. Esta energía lumínica viene en varias, en varias contribuciones de este espectro de tono américo. Y hay otra cosa muy interesante, y es que los átomos, no solamente, la forma de ellos interactuar con la luz, es la de absorber y emitirla. Pero un átomo no absorbe y emite cualquier luz. Por ejemplo, aquí tenemos el átomo de hierógico, esta imagen es un propósito muy ilustrativo, ¿cierto? y tenemos la banda del visible y él solamente absorbe ciertas luces de tono américo. ¿Qué quiere decir que absorbe? Que nosotros tenemos un gas de hidrógeno y le enviamos luz blanca, o sea, luz que tiene toda esta parte del espectro. Y cuando la vemos por el otro lado, resulta que hay alguna que se absorbió. Así como la absorbe, también la puede emitir justo en esas luces de tono américo. y entonces resulta que cada elemento químico tiene una huella característica en el espectro de tono américo. Cuando la envía luz, cada elemento químico absorbe solamente cierta luz con cierta longitud de onda y emite solamente cierta luz con cierta longitud de onda. Y esto para cada elemento químico. ¿Esto para qué? Porque con esta forma vamos a ver que podemos identificar qué es lo que constituye las estrellas, que es lo que constituye esto que está allá afuera. Y resulta que los elementos químicos tienen como una huella digital que nos permite afirmar con cierto convencimiento de qué elementos estamos observando allá afuera. Entonces, ahora sí, contemplando el cósmico, viendo las estrellas y las galaxias, ya conocemos un poco de cómo es la interacción de la luz con la materia y que cada elemento químico tiene una atrasa. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, este es el espectro solar. Entonces, aquí está, distribuyó toda la parte del visible. Entonces, esa luz solamente... Esa luz que viene, viene solamente con ciertas porciones del espectro de turmán, pero viene absolutamente con todo eso. Y eso tiene que ver con los elementos que se encuentran en el Sol. Entonces, en el Sol tenemos... Él está formado más que todo por hidrógeno y helio. Y cualquier elemento que sea mucho más pesado que el hidrógeno y que el helio, lo vamos a llamar como metal. Se le llama metal en astronomía. En astronomía es cualquier cosa más pesada que helio. Entonces, con esto hemos podido identificar, cierto, muchos de los elementos que constituyen el Sol. Y no solamente eso, podemos ver un poco más allá. Pero entonces, empezó a surgir a medida que estábamos observando cada vez más lejos del universo. Empezaron a surgir ciertas preguntas. Empezaron a observar ciertos objetos que se veían como unas nubes y le llamaban nébulas, nebulosas, porque se veían como unas nubes y no se sabía qué era. Se creía que la Vía Láctea, y en ese tiempo ya se creía que eso fue más o menos a principios del siglo XX, se creía que la Vía Láctea ya era un conjunto de estrellas, pero que todas esas nebulosas estaban dentro de la Vía Láctea. Resultó que esto no era exactamente así. Entonces, lo que fue pasando fue que en la década siguiente, en la década de los 20, se descubrió una cosa muy importante, y es que las galaxias parecía que a medida que las observábamos cada vez más lejanas, se alejaban de nosotros cada vez más rápido. Y para esto, primero hay que explicar otro fenómeno, que es lo que se llama el corrimiento rojo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esto es una representación pictórica, el universo no es dos-dimensional, el universo es tres-dimensional, y se espalda. Entonces, tenemos dos galaxias, y una de ellas, por ejemplo, emite luz a cierto tiempo. Y a medida que, por ejemplo, si el universo está espalda, si es que es así, lo que va pasando es que las longitudes de onda se van estirando a medida que el universo se espalda. eso quiere decir que si tú olvidaste un rayo de luz azul, puedes terminar recibiendo un rayo de luz rojo. Eso quiere decir que tú tienes un rayo de luz ultravioleta, puedes terminar recibiendo un rayo de luz... Si tienes un ultravioleta, puedes terminar recibiendo, por ejemplo, violeta, o cualquier cosa más cercana al rojo, o más allá del rojo. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando el universo se contrae, por ejemplo, sucede el efecto contrario, y es que se contrae la longitud de onda. Entonces, lo que va a pasar es que vos va a ver la luz más azul. Si envías luz roja, la vas a ver más azul de lo que se veía cuando fue emitida. Y eso lo podemos ver si volteamos esta flechita del tiempo, si esto acercamos. Entonces, ¿qué es esta cuestión del rayo? Y eso tiene muchas implicaciones y es que el universo se está expandiendo. Y habíamos dicho que cada elemento químico tiene una traza. Eso quiere decir que las trazas, esas trazas están determinadas por ciertas franjas de absorción. Lo que pasa es lo siguiente. Si el universo se está expandiendo, entonces lo que vamos a observar es que estas franjas se corren un poco. O sea, quedan con la misma forma pero las franjas se van corriendo. Y si el universo se está contrayendo, se corren hacia el otro lado, o sea, hacia la parte azul del centro de nuestro planeta. Y entonces se vería algo así. Esto es totalmente pictórico. ¿Cierto? En realidad, si vos tenés, por ejemplo, si uno tiene un objeto que emita, ¿Cierto? Con este espectro que está acá. O sea, emite en todas estas longitudes de onda, excepto en estas de aquí y en estas de aquí que son absorbidas. Cuando uno lo observa si el universo se está expandiendo, entonces lo que va a pasar es que todo el espectro se corre en longitudes de ondas hacia el rojo. Se corre hacia el rojo. O sea, hacia este lado. Y por otro lado, si el universo se está contrayendo, aquí se mueve hacia el rojo, perdón. y si el universo se está contrayendo todo, todo el espectro de ese objeto se va a mover para el lado contrario, o sea, para los minutos de ondas que son más de la parte de la zona. Entonces, esto ya nos da como un hint de cómo podemos determinar un poco que el universo se está expandiendo. Y la cuestión es la siguiente. Si las cosas se están moviendo, se están alejando de los ojos, entonces uno que va a observar es que todas las cosas se... todos los espectros de todos los objetos identificamos los elementos químicos, entonces esos espectros van a estar corridos hasta hacia la porción roja. Si el universo en cambio se contrae, vamos a tener lo contrario. Vamos a tener todos los elementos corridos sería hacia este lado, perdón. Y eso lo conservaríamos y resulta entonces que en 1920 pasaron dos cosas muy importantes y en la primera se determinó que estas nebulosas en realidad no eran... en realidad eran galaxias por sí mismas, galaxias como la Vía Atlántico tenían miles de millones de estrellas y este astrónomo del que vamos a hablar a continuación que se llama Edwin Hubble pudo identificar estrellas dentro de estas galaxias y así se dio cuenta de que tal vez no son nubecitos por ahí sino que eso tiene estrellas ahí adentro. Lo que descubrió Edwin Hubble eso fue el primer descubrimiento que él hizo al principio de la década del 2020 que en 1929 hizo algo mucho más impresionante él determinó la distancia a estas nebulosas que ya había identificado como galaxias y por otro lado pudo determinar el corrimiento al rojo entonces aquí observamos por ejemplo este gráfico tenemos aquí distancia y velocidad más lejos se mueve más rápido y observamos entonces esta fotografía corresponde a lo que señala la película lo que está más cerquita tiene líneas de absorción que son líneas de absorción del calcio lo que está más cerca que se mueve menos rápido entonces las líneas de absorción del calcio se encuentran por esta región o sea se encuentran por esta región y a medida que los objetos se mueven cada vez más rápido lo que vamos a tener es que las líneas del calcio se van corriendo todo el espectro se van corriendo entonces llegó la conclusión de que todas estas galaxias se estaban expandiendo se estaban alejando de nosotros perdón ahora que se estaban expandiendo se estaban alejando de nosotros y a medida de que estaban más lejos se volvían con una velocidad cada vez más grande entonces ahora luego de que se descubrió esto existía la duda bueno el universo se está expandiendo está bien claro lo siguiente el universo se está expandiendo aceleradamente o llegar un momento en el que se va a frenar esa expansión y va a colapsar el universo si dentro del universo cabe sobre sí mismo o él se va a seguir expandiendo para siempre y entonces para resolver ese dilema se usó el estudio de las supernovas mucho tiempo después en la década de los noventas luego de este gran salto de estas medidas se fueron mejorando a medida que fue pasando el tiempo y se fueron mejorando todos estos gráficos y en la década de los noventas se descubrió que las supernovas daban un buen indicador de distancia cerrada era lo que se llama estandarizables o sea uno puede a partir de cierta distancia de referencia encontrar las distancias de todas estas otras supernovas entonces pues para el arte supernova es cierto tenemos que describirlas yo voy a describir solo dos tipos hay muchos tipos de clientes supernovas hay eventos que son también grandes explosiones por decirlo así en la galaxia que no concuerdan a veces con ninguna de las de las implicaciones principales las situaciones del supernovas o que efectivamente catastróficas de fusiones que las sean más que todo en las etapas finales de la vida de las estrellas entonces por ejemplo que les había dicho que ellas podían ser muy luminosas la historia es la nube de magallanes que en distancias cósmicas está aquí al lado se acerca la puerta y encuentra la nube de magallanes la nube de magallanes la descubrió Fernando Magallanes mientras ha explorado los mares y se puede ver algo de desnudo también es la única galaxia que se puede ver algo de desnudo en realidad una galaxia que llamamos satélite y esto es una región de esa galaxia que se llama la nebulosa tarántula cierto es un tipo de nebulosa diferente a las que había descrito antes que resultaron siendo galaxias estas nebulosas planetarias entonces antes de la supernova la gente se observaba de este modo y resultó de pura casualidad esta se detectó aquí en 1987 y fue la primera supernova que pudimos registrar con los instrumentos modernos por pura casualidad perdón o sea uno lo puede ver así como está ahí con el ojo así como está ahí perdón perdón es que dice que magallán en la vio se veía a ojo es como que si se veía así o eso es una fotografía no 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 esto es una fotografía tomada con un telescópio con un telescópio sí y es una región muy particular de la pues de la galaxia una región muy particular ¿pero sabían que iba a pasar? no eso es algo muy genial de pura casualidad cuatro días antes alguien estaba observando esa región en el cielo se vio esta estrellita que estaba aquí y digo ah esta estrella es una gigante azul le puso un nombre en código de los nombres de códigos que usan los astrónomos siempre le puso un nombre en código ah esta es una gigante azul es muy caliente y justo cuatro días después pasó algo extraordinario y fue lo siguiente hay unos detectores de unas partículas que se llaman neutrinos los neutrinos son partículas que interactúan muy débilmente con la materia ello hago que les parezca increíble ahora mismo hay miles millones de neutrinos pasando alrededor a través de este sabor ¿cierto? provienen del sur interactúan muy débilmente entonces para poder detectar un neutrino uno necesita una cantidad muy grande y resulta que en la tierra tenemos unos detectores de neutrinos y ellos empezaron a detectar una cantidad anómala de neutrinos en cierta dirección y eso se dieron cuenta que venía por fuera del sistema solar le dijeron a los astrónomos vea apunte su telescopio hacia allá que ahí por allá está pasando algo y cuando hicieron eso observaron esto este evento que está acá y este evento terminó resultando como una explosión de supernova que se causó ¿cierto? a partir de unos fenómenos que ya voy a explicar en serie que ocurrieron en esta estrella y luego de esto lo que se espera es bueno se produce la explosión de supernova y en este caso esto es una estrella muy masiva y muy caliente se espera que haya quedado remanente que es como el interior de la estrella que haya quedado aquí en este sitio en todo el centro mientras el resto del material proyectaba esta supernova como ya les venía diciendo fue la primera que fue conectar con los instrumentos modernos y se observó durante muchos años esto es lo que llamamos remanente de la supernova y resulta que las estrellas en sus estallos finales ellas expulsan mucho material de sus capas estereos este material no sale estos vientos solares por decirlo así no son tan fuertes y ellas no salen a mucho en distancias ciertas en distancias astronómicas nos alejan mucho de la estrella entonces cuando ocurre esta explosión supernova lo que pasa es que mucho del material eyetado por la explosión vuelve y alcanza ese gas que había sido expedido mucho tiempo antes y de una manera mucho menos violenta y eventualmente esa interacción termina calentando ese gas que se encuentra alrededor y resulta que se crea un anillo que es el anillito que observamos aquí y es materia caliente en el centro de radiación mantenía que se calentó esto es lo que llamamos diamante de supernova entonces esta supernova la conocemos como una supernova de tipos se da por estrellas masivas por ejemplo esta es una estrella masiva que está en la constelación de Orión que se llama que se llama Z-Oriónis o Alnitac en realidad es un sistema de varias estrellas a la más grande entonces lo que llamamos una gigante azul es azul muy caliente y mucho más grande que el sol en alrededor de 33 madas solares estrellas como estas pueden dar origen a las supernovas tipo 2 que significa una supernova que sea una supernova tipo 2 una supernova tipo 2 significa que cuando ocurrió ese evento ese sistema era una estrella sola sin una compañera muy cercana a orbitándose entonces eso es una clasificación taxonómica ¿cierto? tenemos también las supernovas tipo 1 que tienen compañera a orbitándose las personas de supernova que sea de sistemas bináculos o sea dos estrellas orbitando la una alrededor de la otra y ahora sí expliquemos cómo es que se origina este proceso de supernova tipo 2 vamos a comenzar por las de tipo 2 el interior de una estrella muy masiva en un estadio ya muy avanzado de su evolución se ve de una forma parecida a esto la materia se organiza en capas ¿cierto? y la estrella funciona básicamente la vida de una estrella es una lucha constante entre la gravedad que la está contrayendo y la presión de la radiación que se genera dentro de la energía que se genera dentro de la estrella que la mudó hacia afuera o sea así es como la estrella se mantiene esto se da por procesos que se llaman defusión que es fusionar muchos núcleos si hay un poco de núcleo liviano un poco de hidrógeno pum los fusiona y obtiene helio luego obtiene helio si tiene la temperatura suficiente y los fusiona pum obtiene el elemento que le sigue que es carbuno y estos procesos liberan energía y ahí es la energía la que sostiene a la estrella una estrella durante el sucesivo de estos procesos de fusión finalmente queda organizada en capas la capa más interior que es la que llamamos el núcleo termina compuesta por más que todo hierro y níquel luego una capa de silicio luego neón carbón helio y lo que es lo que pasa es lo siguiente hay un momento en el que todo todo el material del núcleo que anteriormente estaba compuesto de silicio se va quemando y se va convirtiendo en tierra para nosotros poder hacer fusión con el hierro necesitamos inyectarle energía o sea ese proceso no libera energía eso quiere decir que cuando llega el hierro la estrella para y ahí este es el comienzo el principio del final de esta etapa de la vida de la estrella por decirlo así como ya no hay fusión ya no hay energía liberándose que sostenga la estrella entonces que es lo que va a pasar ya no hay nada que sostenga la gravedad eso quiere decir que el núcleo va a colapsar y va a colapsar muy violentamente haciendo un zoom concierto en el núcleo cuando ya no hay ninguna presión hacia afuera el núcleo se contraye ya que este círculo de aquí que representa el núcleo se hace cada vez más pequeño esa parte se hace muy densa entonces cuando se presenta esta compresión se va hacia el fondo se van neutrones muchos neutrones se acumulan en el fondo y se ha formado una boda muy maciza por decirlo así de neutrones el material se cae extremadamente rápido cae aproximadamente a una velocidad de entre 20.000 70.000 kilómetros por segundo y por ejemplo la luna está a 300.000 kilómetros o sea si uno se mueve a esa velocidad llegan 5 segundos a la luna o sea es una velocidad increíble entonces lo que pasa es que tenemos material colapsando sobre una cosa muy compacta es cuando pasa eso hay un efecto de choque toda la materia que está cayendo choca choca con razón muy denso y se produce cierto una onda de choque y eso debido a la velocidad a la que se están moviendo esa onda de choque es tan fuerte y tiene tanta energía que puede expulsar todo el material que está en las capas de todas las capas de exteriores en estas capas que hay aquí de hielo desde silicio hacia arriba puedes expulsar todas las capas hacia el espacio y aquí entonces ya vamos teniendo alguna de las respuestas a nuestras preguntas cierto los elementos que son necesarios para la vida con los que se forma la vida se forman se cocinan al interior de las estrellas y no solamente eso las estrellas mediante la expulsión de sus capas o mediante esta institución de supernova liberan ese material al espacio exterior eventualmente algunos de estos átomos se organizan en algún sistema gravitatorio formaron la tierra algunos de los átomos de una estrella que explotó formaron la tierra y en la tierra se dieron muchos procesos que eventualmente dieron origen a la vida a los seres humanos pero nada de esto hubiese sido posible si no se forman estos elementos adentro de las estrellas entonces para mostrar la onda de choque por ejemplo esto es una imagen de una explosión y ahí lo que pasa es que se espere material de forma muy rápida mayor a la velocidad del sonido y esa explosión ese movimiento muy rápido de materia crea una onda que llamamos onda de choque y esta onda ha dicho que pues contiene una buena cantidad de energía se puede sentir se observa como mueve toda la arena que está en los alrededores y eso es más o menos el proceso es algo que sucede cuando se cruza ese colapso se cruza el colapso a velocidad muy alta el pulso la onda ha dicho que expulsa totalmente todo así fuera también el proceso luego estas supernovas tipo 2 que son una cosa muy maravillosa de estudiar tenemos otro tipo de supernovas que son de por otros sistemas estelares las llamamos supernovas tipo 1A entonces las supernovas tipo 1A están involucradas unas estrellas que llamamos las enanas blancas y las enanas blancas a diferencia de las otras estrellas en los estadios más tempranos en ellas no ocurre absolutamente fusión el brillo de ellas se da más que todo a la temperatura que ellas tienen estas enanas blancas tienen la masa del sol comprimida a el tamaño de la tierra son aproximadamente del tamaño de la tierra y tienen la masa aproximadamente la masa del sol eso quiere decir que son muy pero muy densas o sea que hay un proceso muy particular y es el que sostiene a esta estrella y es que hay un límite de empaquetamiento de la materia que está o por la mecánica económica la pregunta de la misma que decías que la gravedad o sea es hacer un momento y ver con esa gravedad y la energía de donde viene esa gravedad o sea por la siguiente la teoría no se convirtió pues por la gravedad en acción a una hora que en la gravedad la cuestión es la siguiente hasta ahora nosotros conocemos que todas las cosas que tienen masa gravitan atraen gravitatoriamente y no sabemos el porqué qué origina la gravedad una pregunta y como decía Newton y a Newton le hicieron esa pregunta curiosamente él dijo yo no hago hipótesis yo no sé sinceramente no sé cómo funciona eso a día de hoy hemos refinado nuestras teorías y funciona mucho mejor pero de dónde surge ella no sabemos lo que sabemos es que todo lo que tiene masa va a interactuar gravitatoriamente incluso incluso hemos descubierto que esto va más allá o sea incluso la energía gravita la luz es afectada por la gravedad cuando por ejemplo pasa luz por el sol la gravedad del sol puede culpar la trayectoria de la luz eso fue una de las primeras predicciones de la relatividad en que se cumplió una cosa muy genial pero de dónde proviene sabemos que toda la energía de miel sobrehabita por ejemplo entonces listo voy yendo a las enanas blancas que son solas en el tamaño de la tierra ellas se mantienen por esta límite de empaquetamiento entonces uno no puede este límite de empaquetamiento crea una presión hacia afuera que es lo que mantienen las estrellas no es radiación lo que mantiene esa estrella entonces vamos a explicar cómo es que surge cuál es el mecanismo más creyente de supernovas tipo nova yo les había dicho que esto se origina por el sistema binario son dos estrellas orbitales aquí tenemos dos estrellas hagan de cuenta dos soles por ejemplo funcionan bien y ellos están orbitando a medida que pasa el tiempo una idea se envejece envejecimiento en dialecto de estrella cierto quiere decir que quema mucho de su combustible y al quemar ese combustible se empieza a expandir se vuelve lo que llamamos una gigantera como estas estrellas están tan cerca una de ellas comienza a chuparle masa a la boca a chuparle masa quepasa luego de esto lo que pasa es que le chupo tanta masa que le quita todas las capas exteriores y deja la capa interior de la estrella desnuda ese es el proceso que conocemos como formación de una nana blanca eso es lo que quedó fue una nana blanca y alrededor queda un envoltorio de esa masa que fue chupada y que se formó un envoltorio alrededor del sistema y eventualmente ese envoltorio se va alejando de todo el sistema y la órbita se va haciendo más pequeña eso es lo que resultamos al final es como una nana blanca y una estrella parecida al sol cuando el sol envejece este segundo sol perdón que envejece vuelve y le pasa lo mismo se le acaba como si le se expande se vuelve una nana como el sistema como están tan cerca entre ellas una de ellas es capaz de robarle más a la otra exactamente el mismo de sus arteriores pero aquí hay una diferencia la cuestión es la siguiente esta nana blanca a medida que va sofriendo materia se va aumentando su masa y se va calentando se va calentando cada vez más hay un límite que se llama el límite de chatra seca que está en 1.44 masas solares y esta estrella nana blanca cada vez se va acercando más a ese límite y se va acercando cada vez más la temperatura va aumentando y hay un momento en esa estrella que en el interior se produce fusión de carbono ya les había dicho que en esta estrella no hay fusión pero como absorbió tanta masa aumentó tanto la temperatura que se da fusión de carbono esa fusión de carbono es un proceso de deslagración cierto que es una como se empezó a quemar material muy rápidamente y entonces en ciertas regiones en la región central de la estrella se quema cierta cantidad de carbono pero muy rápidamente que es lo que causa esto que haya una liberación de energía extremadamente increíble la liberación de energía es tal que si nosotros estamos observando una galaxia y se libera esa cantidad de energía nosotros podemos ver que el brillo en el momento en el que ese evento es más brillante el brillo es comparable al de la galaxia y entonces luego de que ocurre esa explosión en este caso la estrella se flota literalmente o sea no queda absolutamente nada todo sale disparando entonces tenemos que la estrella sale volando de hecho es una de las formas en las que se cree que se forma estos proyectiles de los que va a dar Natalia y esta es la forma en la que ocurre las supernovas tipo 1A entonces ¿qué es? ¿cuál es la cuestión por esas supernovas? se observó que casi todas tenían más o menos el mismo brillo las supernovas tipo 1A cercanas se supurría tenían más o menos el mismo brillo a la que estaban a la misma distancia entonces ¿podemos usar podemos usar esto para calcular distancias? y resultó que sí dos equipos en la década de los 90 se propusieron a bueno vea nosotros no sabemos cómo va a ocurrir cuándo va a ocurrir las explosiones de supernovas son procesos aleatorios no sabemos exactamente en qué momento va a ocurrir pero resulta que estas son estas explosiones de supernovas son frecuentes y ellos idearon una técnica en la que observando una cantidad muy grande de galaxias y la volvían a observar luego dos semanas y media después podían hacer un proceso de sustracción de imágenes ¿cierto? como comparar el antes y el después y resulta que había muchos eventos muy luminosos entonces ellos podían obtener aproximadamente dos supernovas cada tres semanas y eran mucho más frecuentes de lo que se pensaba ¿cierto? a partir de esto a partir de esto perdón entonces se hizo la medición de distancias volviendo para acabar con el tema de la supernova tipo 1A aquí hay un ejemplo remanente esto es esta materia aquí nominal básicamente níquel y cobalto que queda emitiendo y cierta cantidad pues de cierta cantidad de material que queda como rezagada y queda emitiendo y eso los observó como remanente y los observa absolutamente ningún otro objeto compacto que dice entonces estas supernovas voy a leer aquí tenemos lo que se llaman curvas de luz que fue lo que usaron las personas que ganaron el premio en 2011 y lo que pasó lo que yo observaba era lo siguiente ellas tenían más o menos toda la misma forma y entonces este es el pico esta de esta región observamos aquí el pico es el pico de brillo de estas explosiones de supernova y luego observamos un decaimiento que podía ser más o menos rápido podía ser un poco más lento y esto es el decaimiento de níquel 56 níquel 56 que se había formado en el proceso justo en la detonación en la gran cantidad de energía que se liberó en ese momento aumentó mucho la temperatura y se genera este se pueden generar este tipo de elementos que son más pesados y luego de por acá todavía se sigue observando un brillo de la de de la supernova y es cobalto que queda cobalto que es radioactivo y sigue emitiendo entonces se observa que va decayendo cada vez más y entonces ellos podían lo que ellos descubrieron es que podían ajustar los efectos de las distancias a estas curvas y podían estatalizar entonces haciendo un ajuste que debía ser la distancia a la que estaba la supernova podían ponerlas todas en los mismos y se daban cuenta de que todas tenían absolutamente la misma forma por ejemplo hay un poco de diferencia eso permitió medir hacer mediciones parecidas a las de Hubble claro que cuando uno hace estas mediciones aparte de eso determina el corrimiento del robo del que ya les había hablado anteriormente entonces determinamos distancia determinamos corrimiento del robo y este fue el consejo que ellos se llegaron ¿cierto? corregir esas gráficas para ponerlas en una sola para ponerlas en una gráfica de referencia y por eso podían deducir todas las distancias de la supernova ¿cuál es el resultado de las observaciones de supernova? las observaciones de supernova es ¿cierto? la medición de la distancia a la que se ocurrieron estos eventos entonces aquí tenemos el corrimiento al robo y aquí va aumentando el corrimiento al robo el corrimiento al robo también está relacionado con la distancia quiere decir que mientras más el corrimiento al robo haya más lejos va a estar el evento y aparte de eso tenemos el flujo ¿cierto? que lo denominamos también en astronomía magnética tenemos el flujo observado entonces lo que encontramos es que a cierta distancia las supernovas tenían que ser perdón a cierta distancia las supernovas eran más tenues de lo que se esperaba que fuera en ese momento y pasando muy curioso todo el mundo creía que el universo estaba desacelerando o sea lo contrario era una creencia muy fuerte porque un universo que solamente tiene materia como veníamos hablando ahorita la materia gravita y esa fuerza de gravedad empuja hacia adentro por decirlo así ¿cierto? la tierra empuja hacia adentro el sol intenta colapsar su vecino entonces la fuerza de gravedad y todo el mundo esperaba que esa 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 expansión perdón desacelerara y se frenara o en algún momento colapsara y resultó que eso no ocurría en esta gráfica por ejemplo los modelos de desaceleración tenían que tener que desacelerar tenían curvas por este lado y por este lado teníamos curvas que acelerar y encostamos cierto que todos los puntos caían más o menos dentro de la región azul pero no solamente eso cuando uno intenta explicar esto con la teoría de la relatividad general de Einstein hay que introducir un término que se llama la constante cosmológica Einstein la había introducido cierto Einstein la había introducido la primera vez que él desarrolló la teoría de la relatividad general y la introdujo para tener un universo estático él creía que el universo era estático por cuestiones más que todo religiosas era estático y resultó que luego Hubble probó cierto que eso no era así Einstein aproximadamente una década después de una década y media llegó a reconocer por alguno de sus amigos muy íntimos que es la constante cosmológica o sea hacer ese modelo del universo que era estático había sido uno de los peores errores de su vida y resulta que la constante cosmológica revivió en los 90 a partir de en el 91 se publican se publican esos trabajos y para poder explicar por ejemplo estas gráficas que tenemos aquí estas supernovas que se veían más tenes de lo que tenían que ver teníamos que tener una componente desconocida en el universo que llamamos la constante cosmológica la constante cosmológica no sabemos que es la energía del vacío o sea el vacío como tal tiene energía una cosa loca y algunos otros proponen cierto otra componente de los niños que no conocemos o sea otro tipo de energía que no conocemos hasta ahora no hay nada dicho lo único que sabemos es que para poder explicar estos datos necesitamos la introducción de eso puede ser también que nuestra teoría esté mal la teoría de la plantilla general de Einstein muy bien puede estar mal y necesitaríamos corregir entonces esa teoría hay mucha gente también intentando hacer esto hasta ahora nadie ha logrado obtener una explicación suficientemente sencilla para eso el hecho es que el universo después de aceleradamente es una observación está soportado por la evidencia nosotros lo inventamos y aparte de eso algo muy curioso que pasa en la comunidad es que encontramos algo que nadie esperaba y a medida que se aumentaba la evidencia que lo soportaba la gente fue como diciendo bueno parece que esto si es así actualmente todavía se siguen haciendo investigaciones al respecto y justamente hace dos semanas uno de los señores que se ganó el premio publicó otro trabajo diciendo vea sabe que es que esto ya no tiene que ver con la aceleración pero son medidas muy parecidas con la velocidad de expansión él decía vea el universo no se está expandiendo como lo habíamos medido antes sino un poquito más rápido y todo el mundo se está preguntando como que está pasando esa velocidad de expansión se puede medir de diferentes formas y no concuerda hay una discrepancia entre la velocidad de expansión cercana al universo hay una cosa muy importante que tiene que ver con el modo superante y de la ciencia la ciencia reconoce que los seres humanos podemos fallar y cuando la ciencia reconoce que los seres humanos podemos fallar tenemos el éxito por decirlo así ese reconocimiento es lo que nos impulsa a hacer las preguntas hacer las preguntas de por qué esto es así porque usted lo dijo eso no es una muy buena razón dentro de la ciencia dentro de la ciencia tenemos que averiguar con nosotros mismos entonces después de toda esta discusión que hemos aprendido en el universo primero es que hemos aprendido que el universo se expande aceleradamente eso es un hecho que soporta está soportado y es experimentado observacional pero eso es algo que debe estar causando esto que puede ser energía oscura quinta esencia un tipo de energía que no conocemos nuestras teorías están malas que puede estar pasando esos problemas hoy en tanto es muy interesante pero hemos descubierto que podemos estudiar el universo adelante en escalas que podemos ver cómo es la dinámica por otro lado también hemos descubierto que los profesores estelares entre otros hay más como las supernovas esparcen elementos pesados que son de desayunos para la vida o sea que de una forma muy poética y de hecho ya lo sabían los antiguos hacedores de mitos somos hijos de las estrellas me ha acosado casualmente esta gente es cierto que hacía los mitos a veces muchas veces adoraban al sol y resultó que de alguna forma estaban en los cielos pero eso es todo lo que aprendimos solamente hemos aprendido esto haciendo todo este tipo de estudios intentando averiguar atacando los problemas de universo yo soy un tipo de creyente que no y aquí viene lo que yo les decía es lo que creía que el pensamiento científico va más allá de los resultados los productos que tenemos que es lo que llevamos el cuerpo de conocimiento va más allá y puede influir de una forma cultural si la gente piensa científicamente donde científicamente significa pensar escépticamente preguntar averiguar pensar yo creo y esto es una creencia no hay cierto uno no lo puede afirmar con contundencia que podemos tener seres humanos más responsables ciudadanos más responsables Carl Sagan que es uno de mis pensadores favoritos lo ponía de una forma muy bonita y él decía en la última entrevista que dio antes de morir él decía la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento es una forma de pensar es una forma de interrogar el universo con un buen entendimiento de la palibilidad humana de los errores que podemos someterlo si no somos capaces de hacer preguntas escépticas de interrogar a aquellos que se encuentran en la autoridad estaremos siempre propensos a ser engañados por cualquier salata que tenga decirnos cualquier cosa en ese sentido yo creo que esta forma de operar de la ciencia tiene muchas cosas más que señalos que solamente estas cosas son maravillosas de que los yersos expanden o de que podemos ver explosiones de estrellas por otro lado siento y ya para acabar por la charla por la charla Carl Sagan al final de y vuelve vuelve a alcanzar si encontrar a alguien que dijera estas cosas de una forma mucho mejor lo pusiera pero asado no encontrar entonces al final de Cosmos que fue una serie que el produjo aproximadamente en los 70 él decía finalmente hemos comenzado a preguntarnos sobre nuestros orígenes y decía un poco como respondiendo a la pregunta de que somos él decía material estelar contemplando las estrellas trazando ese largo camino hacia el pasado y ese es el mensaje que yo doy lo doy porque quiero muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte o algo ¿cuál es la velocidad de expansión? la velocidad de expansión la velocidad de expansión es lo otro lo que medimos es más que todo a ver cómo ponerlo en palabras si la velocidad de expansión de hecho está por la constante de whole y esta se expresa el riesgo se expande aproximadamente déjame check el mejor se va a lo siguiente y en la pregúnto es otra red es que siento esto de acá nosotros tenemos una línea recta y hay una constante que es la ley de whole que nos dice más o menos a qué velocidad se mueve un objeto cuando está a cierta distancia eso es lo que medimos el parámetro de whole eso está en unidades de kilómetros por segundo o sea un objeto se mueve a kilómetros por segundo por megaparse un megaparse es una distancia de millones de años luz eso quiere decir que cada que nos movemos un millón de años luz la velocidad de los objetos aumenta en 70 kilómetros por segundo más o menos cada que nos movemos aproximadamente 6 millones de años de nuevo entonces volvemos a tener que la la velocidad de esos objetos aumenta en 70 kilómetros por segundo más o menos en 70 kilómetros por segundo es una velocidad más o menos considerable en términos humanos y entonces no están en términos de las galaxias no están extraordinarias no extraordinarias no es como corosal en términos de las distancias que del cuerpo pero sí el cuerpo en términos es esa velocidad de la luz ¿qué es lo que nos movemos un millón de años luz la velocidad de los objetos aumentando en 70 kilómetros 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 no, no, no cuando se ponga un objeto en 70 kilómetros en 70 kilómetros en 70 kilómetros por ejemplo cuando dices que la energía del pasivo estás haciendo referencia a la energía escúbida o a otra energía y si se cree lo primero que se pensó cuando se descubrió que la contante que aparecía en mecánica cuántica es un problema que solamente es un problema que conoce los físicos y es calcular lo que se llama la energía del pasivo resulta que cuando uno queda espacio vacío en mecánica cuántica hay partículas que se crean y se destruyen momentáneamente una conclusión un poco como como se dice como que mi cerebro va a flotar pero eso es lo que me dice la mecánica cuántica entonces ese vacío como existen partículas que se producen y se desintegra según la teoría de la mecánica cuántica posee cierta energía toda esa energía a escalas tan grandes como las distintas del universo podría llegar a ser muy grande cuando estamos considerando todas las distancias porque hay muchos pasos de eso esa energía se cree que tiene presión negativa o sea que la presión de esa energía no jada hacia afuera sino que empujas en su tralla la luna gira sobre el hueco y la tierra sobre el hueco una estrella sobre el hueco así cuando se hagan estos precios de formación hay los precios de formación de las estrellas hay unos mecanismos con los que comentaba donde cuando la mecánica de formación se rota al cine como un regular ya no tengo un regular que se mueva entonces cuando se va formando la dinámica gravitacional forma y el día 0 en el final de forma si uno en ese momento regular está contando y a medida que va colapsando los objetos ellos quedan con partes como un cambio de actores que van a hacer todo cuando se forman los otros ya tienen que caer la de las cosas pues y una pregunta el sentido en el que rota el ejemplo el sol sería el mismo sentido en el que nosotros nos tratamos a ver ustedes no sé la verdad no sé pero ¿por qué después de pronto ahí viene? porque yo creo que hacer la pregunta de forma posible no es que inicialmente fue por el delanillo que se formaba que fue la foto que se hace anterior fue el manejo y la foto es anterior a eso anterior o después después sí cuando se estaba formando la dinámica no hablaba así para hacer este es el anillo arriba esa dinámica porque si estaba comentando en que después la la estrella es 3D entonces pues debería emitir no un anillo sino una esfera pero entonces después un cambio se quiera como bueno que me quedara que no empezaba y yo creo que que no a ver si está pero ya los infurios y ya porque yo no entiendo por qué o sea calcular como una aceleración pero no temporación espacial o sea porque calcular vuelos y antes también es bastante difícil ¿puedes decir la verdad es no si me puede esperanz que no la verdad está la verdad es bastante lo que es la verdad de la humanidad pues alguna relación absoluta la verdad de la humanidad de la humanidad sí pues bien en general la humanidad depende de qué condiciones son clientes entonces cuando dices bueno ya te expone el nivel de la humanidad una muy buena pregunta es lo que también la verdad este resulta que en nuestros modelos actuales el universo es homogéneo quiere decir que es un homogéneo que se ve a escala muy grande se ve igual por todos lados entonces es como si nosotros estuvieramos en el espacio tridimensional se expande lo mismo en todas las direcciones de todos lados entonces cuando nosotros estamos tal vez uno podría pensar que es impresionado porque depende de quién lo está observando en estos temas de la sociedad pero si uno se va a otro punto en ese punto que está muy puede estar muy lejante de ellos a veces las partes y lo mismo es todo y uno y uno le llega a la misma conclusión de la ley de Bovo eso es lo que eso se llama el estilo compromiso y es que no estamos en un lugar especial de un día que no si entonces porque yo un día igual en todos los puntos de la ley que no me gusta que no tengo la misma la ley que no me gusta que no se va a dar si entonces por que de la ley que se ha delegado a esa comodidad Gracias. 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 ¿Cómo se llega a una determinada importancia o método de investigación que afecta a todos lospersonas? Aquí hay cosas mucho más sutiles en la divertida. Por ejemplo, cuando están haciendo cosmología, haciendo cosmología al estudio y eso a descargarlo. Gracias. nosotros tenemos que aceptar que tenemos límites estar aquí pegado en la tierra en el sistema solar hay límites entonces tenemos que acceder a suposiciones pero suposiciones que son más o menos razonables por ejemplo una de ellas es una que se llama el principio copernicano que nos enseñó copérnico y es por ejemplo asumir que no estamos en una parte especial cuando nosotros observamos como es la distribución de galaxias uno ve que más o menos es lo mismo por todos lados hasta en nuestro vecindario quiere decir que si uno está parado por otro lado va a haber una distribución parecida la de que hay unas cuestiones y es una cosa filosófica a nosotros creemos que no estamos en un lugar especial de un universo y eso nos permite construir nuestros modelos pero hay un reconocimiento del límite eso es lo más que podemos hacer asumimos lo más simple y vemos que podemos, que tanto podemos explicar con eso y eso es lo que necesitamos hacer en esta área en esta área que es una área, cierto muy, pues que pueden causar como mucho como decirlo, mucho debate, cierto las personas con las que nos casi se afirman en esta área tenemos que hacer ese tipo de cosas en áreas que tienen que ver más con lo microscópico como por ejemplo mecánica cuántica si es muy de hay que inventarse alguna forma de hacer el experimento o sea, alguna forma lo inventamos si nos damos cuenta de si o si no si o no sin asumir nada que nos asume el experimento aquí hay que, hay algunas cosas filosóficas de fondo que estamos no sé, o sea no me cae acá cuántica no me cae como un microscópico o no a ver, te digo que es netamente positivista el medio y el medio o sea, no hay continuidad hay opción más y todas para que me cuadra en los resultados ya hay que esté este dato como lo tengo entonces yo somos que se va a ver por ahí están con la constante cosmológica todo se lo descuadra y digamos que el campo de conocimiento de la cosmología cambió la de la misma en el enero hace 80 años si nos decían probar los conocimientos las chicas no no se hagan la naturaleza no hay la suficiente en cualquiera nada se hagan comprobado en el marzo del 90 así que una vez estamos en el a la comunidad de adquisición y es cuando ya tenemos datos y se invierte la valorización en el 2020 o sea, si hay una afirmación intenta otra vez a los posibles observaciones que nos vamos a dar entonces empezamos a hacer un par de datos hay muchos datos los datos están ahí los datos están ahí los datos sonados por favor, no entonces, si hay un buen es un buen pero los datos ahora son los que quieran hace 80 años había más mucho más tarde las posiciones requieren las relaciones las relaciones las relaciones las relaciones las relaciones no sé en este paráxico que no en el momento decía así que no no podía de la de que es una de las cargos científicos, hay que hacer los casos de experimentos para validar esta cosa. Pero es un tipo de posibilidad de hacer el observante para continuar con el proyecto. Entonces, que va a ser un tipo de aplicación. Esto es lo que habla de los datos. Se va a ser mucho más solido, mucho más creyente. Digámonos también en el tercero de la visita. 8,000, 3,000, 3,000, 6,000, 3,000, 16,000, 7,000, 30,000. ¡Suscríbete! Gracias a ustedes Un aplauso para César Bueno, cerramos la noche invitándolos entonces este jueves con proyectiles estelares y Natalia Osorio es estudiante de astronomía de la universidad si a alguien no le llegó los tarjetos por ahí están aquí en la barra y hoy hay noche de salsa para los que se quieran quedar Feliz noche y disfruten Un aplauso